Después del último beso, dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino, pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana, si tú me llamas, por aquel acá no me hagan enloquecer Solo me llamas, andando a la cama, soy el ciego que no te quiere ver Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti Tú convirtiéndome en el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como mi luz Estoy llamando a todas las que no le di, convociste con mi corazón en la partida Porque ya nada eres igual, el tiempo sigo, pero yo me quedé Y ya se hace meses atrás, que lo pide ya no más Si antes de mi cabeza deja espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracho, dices la verdad Y hoy ya nos vamos para ver si por la puta entra Y ya no duermes porque en otra me gusta Pero no vas a encontrarme Quédate bien con los demás, pero conmigo ni para las buenas tardes Que si no cambia lo que siento todavía le pido a Dios que te guarde Otra historia que se cierra, otra herida que se abre Me tocó a mi ser la perra porque fuiste el cobarde Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti Tú convirtiéndome en el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy fría como un iglú Estoy llamando a todo lo que no le di, convociste con mi corazón todo lo pa' ti Ignorame todo lo que quieras, no me doles Me visti con notas y se metieron los papeles Estoy en la radio, en el party, con la tele Quiero olvidarme, pero sabes que no puedes Y ahora ya no es cuando estás sola No sé pa' qué me lloras Ya tú no me controlas Tengo un vuelo a media hora Si las paredes hablaran, contarían los secretos que a la noche tengo te dejando dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ves que tengo falta pa' vivir Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti Tú convirtiéndome en el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como un iglú Estoy llamando a toda la que no le di, tú me hiciste con mi corazón toda la partí Tal vez soy mi último beso de esos que nos dábamos me haría bien Cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de pie Quizás mañana, si tú me llamas, haya muchas chances de que vayas a tender Porque no hay fama, dinero ni nada Ya en el vacío que tú me hagas ¿Qué es lo que pasa? Robben Guzmán en la casa Yo vi el trepo Tengo todos los espilos, papi, ¿cuál tú quieres? No sé bajito No hay Wh- No hay días No hay días Gracias.